Rusia comprobará nuevamente la efectividad de su triada atómica. Las fuerzas nucleares estratégicas rusas realizarán sus mayores ejercicios militares en años, en medio de las fuertes tensiones que enfrenta con el bloque de la OTAN y su afán expansionista en el este de Europa. Las maniobras contemplan el lanzamiento de misiles nucleares desde submarinos, bombarderos y emplazamientos en tierra, hasta blancos simulados ubicados a extremos distantes a miles de kilómetros en el enorme territorio ruso. Una demostración de la efectividad del poder militar disuasivo del gigante euroasiático en aras de mantener la paz y la estabilidad en Europa, que ahora son amenazadas por la agresividad de la OTAN comandada por Washington. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. La OTAN La OTAN Voz de la Patria Grande Rusia saca pecho probando su arsenal atómico. A mediados de diciembre pasado, Rusia realizó con éxito la última prueba de su misil multiuso con capacidad nuclear Zircon, un cohete que hace inútiles todos los sistemas de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora la potencia euroasiática se prepara para mostrar al mundo su poderosa triada nuclear. Justo cuando los planes de expansión de la OTAN amenazan con empeorar aún más la tensión entre el eje militar de Occidente y el gobierno de Vladimir Putin, Rusia se prepara para realizar los mayores ejercicios militares de los últimos años con el uso de fuerzas nucleares estratégicas. La agencia de noticias rusa TASS, citando una fuente del Ministerio de Defensa de Rusia, confirmó la noticia. Según lo enseñado por este portal, Moscú se dispone a realizar un impresionante ensayo misilístico a principios del 2022 en un claro gesto que demuestra su capacidad de hacerse respetar. Recordemos que el pasado 21 de diciembre, en la reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa de Rusia, encabezada por el presidente Vladimir Putin, el titular de defensa, Sergei Shaogu, anunció la celebración de los ejercicios estratégicos de mando y personal de Boscot y Grom. La doctrina nuclear de Rusia basa su estrategia armada de disuasión en el uso de la llamada triada nuclear, con fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, capaces de proyectar su poder atómico a todos los rincones del planeta, un músculo militar que solo puede ser igualado por Pekín y Washington. En la OTAN, únicamente Washington tiene la capacidad de equipararse a la triada nuclear de Rusia, manteniendo, al igual que Moscú, buques y aeronaves con capacidad de lanzar armas atómicas, además de misiles basados en tierra capaces de portar ojivas nucleares. Los ejercicios del Estado Mayor de las Fuerzas Nucleares Estratégicas de Rusia, conocidas como Grom, se realizan anualmente, pero en esta ocasión se sumarán los simulacros de Vostok, que es un evento de entrenamiento de combate clave para todas las tropas rusas. En los ejercicios, la Flota del Norte y la Flota del Pacífico harán lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Además, las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia también realizarán entrenamiento de combate de misiles balísticos intercontinentales y misiles de crucero desde los aviones de largo alcance. La imponente demostración militar que Rusia se presta a realizar a principios de este año se produce después que las autoridades de ese país dieran por finalizadas las pruebas del sistema de misiles antiaéreos S-500, del misil de crucero hipersónico antibuque Zircon y del nuevo submarino nuclear estratégico Kanyas-Olej. En septiembre pasado, el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov anunció las primeras entregas a las Fuerzas Armadas del país del nuevo sistema antimisiles S-500, el primer armamento de la nueva generación de sistemas de defensa espacial estacionados en tierra. Este ultramoderno sistema de defensa aérea es capaz de detectar, rastrear y destruir simultáneamente hasta 10 misiles supersónicos balísticos que vuelen a velocidades de hasta 7 kilómetros por segundo. Además, puede eliminar ojivas nucleares de misiles hipersónicos. El S-500 supera ampliamente el S-400 Triumph a su competidor estadounidense, el Patriot Advanced Compability III, lo que hace de este sistema de defensa el más poderoso del mundo, con la capacidad incluso de destruir objetivos situados en el espacio cercano. Pero esta no es la única arma con la que el presidente Putin proyecta fortalecer el poder de la triada nuclear rusa. El pasado 16 de diciembre, Rusia realizó con éxito la prueba final del misil de crucero hipersónico Zircon, también conocido como 3M-22, una de las armas más poderosas del arsenal ruso. Luego del exitoso lanzamiento del misil Mata Portaaviones desde la fragata rusa Admiral Gorshkov de la Flota del Norte, ubicada en el Mar Blanco, el Ministerio de Defensa anunció su incorporación oficial a la Armada de Rusia a principios del año 2022. Además del misil hipersónico Zircon, Rusia planea incorporar este año a la Marina de Moscú el nuevo submarino nuclear estratégico Kinyas Oleg, el quinto sumergible del proyecto 955 Borey, tras la exitosa prueba de lanzamiento de un misil intercontinental dotado de ojivas atómicas múltiples. El submarino nuclear estratégico Kinyas Oleg cuenta con cohetes balísticos dotados con hasta 10 ojivas nucleares independientes, con un alcance de 8.000 kilómetros capaces de abatir un número similar de objetivos separados en tierra y mar. Dado el actual contexto internacional, los ejercicios estratégicos que Rusia se dispone a realizar a principios de este año con la participación de los tres componentes de las fuerzas nucleares es una demostración de su capacidad atómica frente a la Alianza del Atlántico Norte por el caso de Ucrania. Recordemos que a principios de diciembre pasado, la OTAN amenazó al gobierno de Vladimir Putin con el despliegue de misiles de medio alcance en los países europeos, miembros de la Alianza del Atlántico Norte, en caso de una eventual invasión militar rusa a Ucrania. En esa ocasión, el secretario general del bloque militar, el noruego Jens Stoltenberg, rechazó cualquier posibilidad de negociación con Rusia con respecto a la provisión de garantía sobre el despliegue de sus misiles en Europa, siguiendo la línea K dictada desde Washington. Stoltenberg radicalizó aún más la postura de la organización al descartar la solicitud de Moscú de impedir que Ucrania forme parte de la Alianza del Atlántico Norte, en cumplimiento con lo acordado entre el gobierno ruso y las autoridades de la OTAN tras la reunificación de Alemania. Las amenazas de la OTAN fueron respaldadas casi de manera inmediata por Washington, luego que el presidente Joe Biden anunció la disposición de su gobierno de enviar más tropas a los países de Europa del Este, miembros de la Alianza del Atlántico, para aumentar sus capacidades de defensa. Esgrimiendo los mismos argumentos que su aliado de la OTAN, el inquilino de la Casa Blanca confirmó su decisión de movilizar tropas terrestres en caso de una supuesta invasión militar rusa, con el añadido que su país estaba dispuesto a aplicar sanciones económicas devastadoras a Rusia. Si bien los exhortos del gobierno ruso para bajar la tensión en Europa parecen haber dado frutos, luego que la Secretaría General de la Alianza del Atlántico Norte solicitó reunirse con el presidente Vladimir Putin, Moscú busca reforzar su postura en la disputa abierta entre el bloque encabezado por Washington. Pese a su clara ventaja militar en Europa del Este, Moscú está interesado en fomentar un diálogo que favorezca la paz, por lo que Rusia está decidida a redoblar sus esfuerzos para alcanzar unas conversaciones positivas sin renunciar a su propósito de frenar la expansión de la OTAN. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos.